Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico Mujer Sagitario Soltera. Mujer Sagitario Soltera para el mes de Mayo de 2017. Primero va a ser el pronóstico de Amor y después el pronóstico Dinero y Trabajo. Entonces, Mujer Sagitario Soltera, Mayo de 2017. Pronóstico de Amor. ¿Cuál es el pronóstico de Amor para la Mujer Sagitario Soltera en Mayo de 2017? ¿Cuál es el pronóstico de Amor para la Mujer Sagitario Soltera en Mayo de 2017? Muy bien. Mujer Sagitario Soltera, Mayo de 2017. Pronóstico de Amor. Ahí va. Bien. Ahí está. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de Amor para la Mujer Sagitario Soltera en Mayo de 2017? A ver, Mujer Sagitario, en el amor de mayo. Muy, pero muy bien, Mujer Sagitario. Espectacular. Si estabas soltera en mayo, puede que encuentres una pareja y algo muy, pero muy estable. Las dos cartas de Amor para la Mujer Sagitario Soltera. El ancla. Bien. A ver, vamos a poner esto bien ahí. Ahí está. Bien. Sin embargo, esto te va a alterar, te vas a sentir un poco confundida, porque es una gran cosecha. Te vas a encontrar con una persona en mayo, que va a ser como un premio, como un regalo para tu vida, desde el punto de vista amoroso. Acá, lo que me da que pensar es que no salió la carta del corazón. Pero salió, es que no sé si te vas a enamorar de esta persona. Mujer Sagitario, sí. Acá aparece la carta del ramo. Es como que te vas a sentir muy feliz. Te vas a sentir muy feliz porque te va a dar mucha estabilidad esta persona. Te va a dar mucha estabilidad. Y acá van a tener intimidad, obviamente. Pero, está acá la carta de la guardia. Y todo esto te va a confundir, toda esta relación. Te vas a sentir bastante confundida. Por un lado, por un lado, va a ser una gran cosecha en el terreno de la estabilidad. No va a ser una pareja de estas que te va a volver loca. No, no. Va a ser algo muy estable. Va a ser una persona muy centrada, muy estable. Dice la carta de la hoz y el trigo. Pero vas a estar un tanto confundida. Porque es como que no sabés si lo querés o no lo querés. Y también se te va a cruzar por la idea de cortar con esta persona por ese mismo motivo. No sabés si... Parece que es una persona muy buena. Que te da estabilidad. Pero vos estás confundida. Vos no sabés si lo querés o no lo querés. Si... Si esta regla... Aparece acá la carta de la hoz y el trigo. Dice que es un muy buen muchacho. Que te da estabilidad. Tierno, agradable. La carta del ramo. Pero tenés muchas dudas sobre tus sentimientos. Y eso te confunde realmente. Por un lado, estás muy contenta con él. Lo considerás como una gran cosecha. Pero estas dudas que tenés... Esta incertidumbre y esta confusión... Te cruzan por la mente el hecho de cortarlo, tal vez. De cortar con esto. Igual esto es para mayo. Vos que estás mujer sagitaria o soltera. Igual esto es para mayo. A ver qué más tienen para decir las cartas. A ver... A ver... Entonces... Pronóstico de amor. Mujer sagitaria o soltera. Mayo 2017. Pronóstico de amor. Mujer sagitaria o soltera. Mayo 2017. Pronóstico de amor. Mujer sagitaria o soltera. Mayo 2017. Le pido a las cartas... Certeza y claridad... Para entender bien, fácil y rápido... Esta situación... De la mujer sagitaria. Pronóstico de amor. Mujer sagitaria o soltera. Mayo 2017. Ahí va. Entonces... ¿Cuál es el pronóstico de amor... Para la mujer sagitaria o soltera... En mayo de 2017? Le pido a las cartas... Certeza y claridad... Para entender esta situación... Y para... Explicarlo fácil y rápido. Muy bien. Arriba de la carta... Sí, fíjate. Arriba de la carta... Eh... Del ramo... Tenemos... El 7 de bastos... Que nos habla... De debate vigoroso... Es como que esta mujer... Y nos habla de... Eh... Y nos habla de jugar limpio... Esta mujer tiene esas dudas... Eh... Pero no con su pareja... Eh... Con ella misma... Es como diciendo... Yo quiero jugar limpio con esta persona... Pero realmente siento algo por esta persona... Dice la carta a la nube... Está muy confundida... Eh... Esta persona le da mucha estabilidad... Eh... Pasan lindos momentos juntos... Todo lo que vos quieras... Pero... Eh... Eh... Y por ahí... Hablan con esta persona... Y... Y es como que... La mujer Sagitario... A través del diálogo... Quiere saber... Que es... Es muy loco... A través del diálogo... Eh... Con él... Con... Con... Con esta persona que va a conocer... En mayo... Es como que ella busca darse cuenta... A ver si siente o no... Algo real por esta persona... Bien... Arriba de la carta del ancla... Arriba de la carta del ancla... Vuelve a hablar de lo mismo... Viste... Eh... La sota de oro... Que nos habla... De decisiones basadas... En... En malas expectativas... En... Eh... Acá habla de chismes... Mentiras... Pero no... Eh... Sería como decisiones basadas en... En suposiciones... En supuestos... Eh... 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 Está temiendo esto... Está temiendo esta mujer... Que todo esto pinte lindo... Pero que en verdad... No sea nada... Eh... Arriba de la carta del jardín... Arriba de la carta del jardín... Sale la carta de la torre... Que nos habla... De cambio brusco y de escapar... Esta mujer... La mujer sagitario... Es como que... No le va a cuadrar esta relación... Eh... Esta relación no le va a cuadrar... Va a querer escapar... Va a querer hacer un cambio brusco... ¿No? Porque ve que todo esto se va al diablo... Pese... A que le da mucha estabilidad a la relación... Y que... En apariencia... Es una relación exitosa... Pero bueno... Ella no lo siente así... Arriba de la carta... Arriba de la carta de la mujer... Eh... Aparece la sacerdotisa invertida... Que nos habla de frigidez... Es como que... Este hombre... Eh... A la mujer sagitario... No le va a colmar sus expectativas... En cuanto a sexualidad... Es como que... No le mueve un pelo... Eh... A ella... Es un muchacho muy bueno... Mucha estabilidad... Eh... Acá tienen intimidad... Que se yo... Pero... A ella no le pasa nada... Arriba de la carta... Arriba de la carta... Del ancra... Tenemos... Al seis... De oros... Eh... Que nos habla de... Descartar ideas... Y opiniones ajenas... Es como que... Las amigas... Por ahí le dicen... Pero como le vas a cortar a este muchacho... Que... Que te da tanta estabilidad... Que es tan bueno... Que es tan... Que es tan buen partido... Eh... La gran cosecha... Pero ella tiene muchas dudas... Y... Y no va a querer saber nada... Arriba... Y es esto lo que le propone este muchacho... Este... Este muchacho... Eh... Que le da gran estabilidad... En esta relación... Lo que le propone es esto... Una familia feliz... Armonía... Quiere... Formalizar... Y en gran medida... Eh... Esa gran cosecha le propone... Y... Y ella no está de acuerdo... Eh... Ella descarta esa idea... Porque realmente... Está muy... Pero muy confundida... Es como que quiere escapar... Acá dice la carta... Eh... De la torre... Arriba de la... Y sí... Arriba de la carta... De la nube... Aparece... Eh... El caballo de espadas... Que dice que esta mujer está confundida... Pero... No se va a quedar con los brazos cruzados... Eh... Eh... Creo yo que... Va a dar batalla... Y va a terminar... Con esto que se le presentó en mayo... Dice la torre... Eh... Bien... Vamos a decir toda la tirada de una... Entonces... Mujer Sagitario... Esta es la tirada de amor... En mayo... De 2017... Eh... Vas a conocer a una persona... O... Sí... Vas a conocer a una persona... Vos que estás soltera... El cual... Va a empezar con mucho éxito... Eh... Dice la carta del ramo... Va a ser todo muy lindo... Muy romántico... Eh... Esta persona te va a dar estabilidad... Emocional... Eh... Aparece la carta del jardín... Muy linda intimidad... Con esta persona... Todo lindo... Todo muy bonito... Eh... Inclusive... Esta persona te va a dar más... De lo que vos... Querés... O de lo que... Sí... De lo que vos querés... Es como que te va a dar más de lo que vos querés... Y ahí te va a venir la confusión... Dice la carta de la nube... Porque esta persona... Te va a ofrecer... Es como que algo muy formal... Ya está hablando de familia... De familia feliz... Eh... Y es como que vos... Eh... Estás confundida con esta persona... Porque... Te resulta muy simpático... Muy agradable... Una persona muy buena... Pero la cosa no te cierra... No te cierra porque no sentís... Ese afecto... Ese amor... Eh... Acá la sacerdotisa invertida... Habla de que... Este hombre en el terreno sexual... Eh... No... No te satisface... Eh... Como que no te calienta... No te enciende... Nada... Y fíjate acá... La torre arriba de la carta del jardín... De la intimidad... Es como que vos querés escapar... Como que es... Eh... Como que este muchacho en el tema... De la sexualidad... Va para atrás... Eh... Eh... Con vos no... No da ni pie ni cabellón... No da ni pie ni bola... Eh... Ni para atrás... Y eso realmente te confunde... Te confunde... Y es como que lo charlas con él... Y a través del diálogo querés... A través del diálogo con él... Es como que vos querés darte... Como que te querés convencer a vos misma... Que lo querés... Eh... Pero no... Eh... Porque es una gran cosecha... Es un buen partido... Pero no... Realmente no te convence para nada... Y... Y estás... Como que tomando decisiones... En base a... A mentiras... Que vos misma te mentís... Eh... Vos misma te estás mintiendo... Como que te forzás... Para creerte a vos misma tus mentiras... Diciendo... Que este es un gran muchacho... Una gran cosecha... Con el cual formar una familia... Pero no... Tenés muchas dudas... Eh... Muchos prejuicios... Eh... Eh... Arremetas... Con todo... Diciendo... Con valor... Eh... Con casi... Furia... Eh... Terminando... Produciendo un cambio brusco... En esta relación... Eh... Escapando... Dice la carta de la torre... Es como que... Bueno... Era todo el buen partido... Este muchacho era un espectacular... Buen partido para vos... Pero... No sentías nada por él... Eh... Era como una relación hueca... Era como algo... Como los muñequitos de torta... De arriba... Que parecen perfectos... Pero por dentro... No había nada... Solo yeso... Eh... Bien... Ahora vamos... A la tirada... Dinero... Y trabajo... ¿Eh? Esto va al... Derecho... Bien... Entonces... Mujer Sagitario... Soltera... Mujer Sagitario... Soltera... Mayo 2017... Pronóstico... Dinero... Y... Trabajo... Mujer Sagitario... Soltera... Mayo... 2017... Dinero... Y... Trabajo... Incluso... Eh... La hoz y el trigo... Pudiera significar... Que... Que... Que era un buen partido... En el sentido también económico... ¿Eh? Como una gran cosecha... Vamos a ver... A ver... Eh... Mujer Sagitario... Soltera... Pero no te gustaba... Es al pedo... Si no te gusta... No te gusta... Mujer Sagitario... Soltera... Dinero... Y trabajo... Mayo... 2017... ¿Cuál es el pronóstico? Dinero y trabajo... Mujer Sagitario... Soltera... En mayo... 2017... Ahí está... Bien... Entonces... ¿Cuál es el pronóstico? Dinero y trabajo... Mujer Sagitario... Soltera... En mayo... De 2017... A ver... Dinero y trabajo... Es increíble como se juntaron las dos... Mirá... ¿Por qué este muchacho... Con el cual... Era la gran cosecha... Era un engaño... Dice la carta de Spapara... Ahora te la digo toda... Bien... Como verás... Abajo... De vuelta a la carta de la nube... El tema de la confusión... De que la cabeza te va a estar a mil... ¿Por qué? Mujer Sagitario... Soltera... Y te vuelvo a hablar de lo que te hablaba en la tirada anterior... De lo que representaba ese hombre en mayo... Ese hombre... Representaba una gran cosecha... ¿Eh? Representaba... Eh... Los soñados... Las estrellas... Las ilusiones... La gran oportunidad... ¿Eh? La gran oportunidad... Con la cual... Con la cual había estado fantaseando... ¿Eh? Pero sin embargo... Hay una pérdida... Dice la carta a los ratones... Porque todo era un engaño... Te estabas engañando a vos misma... Y por eso tuviste que cortar... Porque te diste cuenta... ¿Eh? Que te estabas engañando a vos misma... Por eso la pérdida y la ruina... ¿Eh? Este era un hombre... Con el cual te ibas a juntar... Que sí... Que estaba bien... Económicamente... Que era lo soñado... La gran oportunidad... Dice la carta de la llave... Lo que habías estado fantaseando... Lo que fantasea toda mujer... Que es... Eh... En parte también... Desde lo económico... Tener una relación con alguien... Que tenga... Que se pueda sustentar... Que esté bien económicamente... ¿Eh? La fantasía... Pero sin embargo... Todo se fue al diablo... Dice la carta a los ratones... Todo terminó mal... Todo terminó en ruina... Todo terminó en pérdida... Porque era un engaño... Te diste cuenta vos... Que era un engaño... Que era una fantasía... Esto que te hacía... Este ruido... Este rumrum... Que te hacía en la cabeza... Esta relación... Eh... Descubiste esto... Que te estabas engañando vos misma... ¿Eh? Entonces... Todas estas expectativas... También... Desde lo económico... Esta relación... Que ibas a tener... En la tirada anterior... Que iba a significar... Un cambio de tu vida... En lo económico... Iba a ser un engaño... ¿Eh? Bien... Y por eso decidiste cortar... Te iba a cambiar la vida... De lo económico... Pero... Decidiste no mentirte... Dice la carta del zorro... No mentirte a vos misma... Bien... Entonces... Pronóstico... Dinero y trabajo... Mujer Sagitario... Soltera... En mayo... De 2017... Pronóstico... Dinero y trabajo... Mujer Sagitario... Soltera... Mayo... 2017... Pronóstico... Dinero y trabajo... Mujer Sagitario... Soltera... Mayo... 2017... Bien... Entonces... ¿Cuál es el pronóstico... Dinero y trabajo... Para la mujer Sagitario... Soltera... En mayo de 2017... Le pido a las cartas... Certeza... Y claridad... Para entender bien... Esta situación... De la mujer Sagitario... Soltera... En mayo... Bien... Entonces... Dinero y trabajo... Pronóstico... Dinero y trabajo... De la mujer Sagitario... Soltera... En mayo... De 2017... Le pido a las cartas... Certeza... Y claridad... Para entender bien... Esta situación... Muy bien... Arriba de la carta... De los ratones... Arriba de la carta... De los ratones... Fíjate... El haz de copa invertido... Que nos habla... De rechazar... Oportunidades... Y es lo que te vengo diciendo... Desde hoy... ¿Eh? La mujer Sagitario... Rechaza esta oportunidad... De bienestar económico... Que venía de la mano... De la tirada anterior... De ese muchacho... Con dinero... De ese buen partido... Arriba de la carta... Del zorro... Está el 5... De oros... Que nos habla... De que rechaza... Esta oportunidad... A pesar... De esta mujer... De esta mujer Sagitario... De no estar bien... Económicamente... Porque... Eh... De no estar bien... De no estar bien... De vuelta... Hablan sobre lo mismo... El 5 de oros... Este... Era como que este hombre... Le ofrecía... ¿Eh? Porque también habla de recibir... O aceptar dinero... Este hombre... Le ofrecía... Un cambio de vida... En lo económico... ¿Eh? Por eso rechaza... Esta oportunidad... Dice el haz de copas invertido... Arriba de la carta... De la hoja y el trigo... El haz de espada invertido... Que nos habla de... Abandonar... Liza y llanamente... Abandonar... Corta... La mujer Sagitario... Con esta relación... Corta con esta situación... Que abandona... Esta posibilidad... Esta oportunidad... De dar este salto económico... Arriba de la carta... De las estrellas... El 7... El 7... De bastos... Invertido... Que nos habla de pelea... Discordia... Enfrentamiento... Arriba de la carta... De las estrellas... Es como que... Le da la espalda... A sus sueños... A sus expectativas... En cuanto a lo económico... ¿Eh? A través de... De una pelea... Es como que... Eh... Le da un portazo... A sus expectativas... A sus sueños... A su visión del futuro... Arriba de la carta... De la llave... Eh... El 9... Perdón... El 6 de oros... Invertido... Que nos habla de sacar provecho... Esta mujer... Sin duda alguna... Dice la carta de la llave... Tenía la oportunidad... De sacar provecho... De toda esta situación... Pues toda esta situación... Iba a mejorar... Su nivel de vida... Su economía... ¿Eh? Pero bueno... No... Decidió cortar... Decidió cortar... Decidió abandonar... Esta situación... Porque ya vimos... En la anterior tirada... Es esta carta... Realmente... Se sentía confundida... No... Era un buen partido... Pero no... No... No le cuadraba a ella... Arriba de la carta de la luna... Arriba de la carta de la luna... Es increíble... El rey de oros... Ella que siempre fantaseaba con esto... Con la estabilidad económica... Con los buenos negocios... Con tener dinero... Dice el rey de oro... Esa era su fantasía... Se le presentó... La posibilidad... De esta fantasía... ¿Eh? A ella... Que... No le sobraba dinero... ¿Eh? Y... Vino una persona... Ofreciéndole... Esto... ¿Eh? Dinero... Y ella lo cortó... Porque consideraba que se estaba engañando a sí misma... Eh... Dice... Rechazó esta oportunidad... Dice el... Haz de copas inverso... ¿Eh? Y arriba... De la carta... De... La nube... Tenemos... El 5 de copas invertido... Que nos vuelve a hablar de pérdida de tristeza... Obviamente... Eh... Acá está la sentación... La pérdida... Todo esto le genera cierta tristeza... Porque es como que... De golpe... Esta mujer... Eh... Tuvo... Ese acceso a... Al bienestar económico... Y lo rechazó... Obviamente... Tendrá... Tendrá sus motivos... Y más en la tirada... De amor... Ahí daba... Porque eran los motivos... ¿Eh? Porque... Eh... Se le había acercado a esta persona... Este buen partido... Pero no sentía nada... No sentía realmente nada... Y es por eso rechazó... Rechazó... Esta mujer sagitario... Rechazó a esta persona... Y por ende... Rechaza... Eh... La posibilidad de una vida mejor... Entonces... Bien... Dinero... Dame un segundo mate... Dinero y trabajo... Mujer sagitario... Soltera... Mayo... Dos mil... Diecisiete... ¿Qué dice? Primero... De vuelta como en la tirada anterior... Que esta mujer sagitario soltera... Está muy confundida... Hay una gran cosecha... Con respecto a dinero... Con respecto... A lo económico... A lo material... La cosecha de sus sueños... La gran oportunidad... Dice la llave... Con la que había fantaseado... La carta de la luna... Pero sin embargo... Todo se arruina... Todo se pierde... Porque esta mujer... La mujer sagitario... Se dio cuenta... Que todo era un engaño... No que lo engañaba la otra persona... Que ella misma se estaba engañando... Se dio cuenta que ella misma se estaba engañando... Y de ahí viene la confusión... Eh... El as de copas dice que... Esta mujer... La mujer sagitario soltera... El as de copa invertido... Que ella rechaza... Esta oportunidad... ¿Qué oportunidad rechaza? El cinco de oros... De recibir... Ayuda... ¿No es cierto? Ayuda desde el punto de vista económico... ¿Eh? Como que abandona... Esta gran cosecha... Dice el as de bastos... Invertido... Y se pelea... Se pelea con ella misma... Porque le da la espalda... A sus sueños... Dice la carta de las estrellas... Y el... El siete de bastos... Invertido... De que nos habla de pelea... De enfrentamiento... Ella se enoja... Ella está muy enojada consigo misma... Porque dice... Siempre soñé con una vida mejor... Y me aparece la vida mejor... La gran cosecha... Según la tirada anterior... Era... Este hombre... Este buen partido... Y lo rechaza... ¿Eh? Eh... Le aparece la gran oportunidad... Dice la carta de la llave... Para sacar provecho... Para tener buenos negocios... La... Fantasía... Lo que siempre había fantasiado... Dice la carta de la luna... Tener estabilidad económica... El rey de oros... Y sin embargo... Ella lo corta... ¿Eh? Y por todo esto... Esta mujer... Dice el cinco... De bastos... Perdón... El cinco de copas de invertido... Además de sentirse confundida... También... Le genera tristeza... Obviamente porque... Eh... Por un motivo... Yo creo que es por el anterior... Que era porque no sentía nada... Por esta persona... Eh... Rechazó todo esto... Todo su... Todo... Le vino la oportunidad de mejora económica... Y ella la rechazó... Y eso... No solamente la confunde... Sino que también... Le genera tristeza... Bien... Ahí vimos como... Se engarzaron las dos lecturas... La lectura de amor... Y la lectura... Dinero y trabajo... De la mujer sagitario... Soltera... En mayo... Por consultas personales... Enviame un correo a... Muysimpletarot... Arroba gmail.com... O por facebook... Muysimpletarot... Suerte... Nos estamos viendo... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!